Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Ari Vlogs. El día de hoy les traigo un videito que hace rato les había como introducido, comentado y tal, pero que les debía. Hoy voy a estarles trayendo más o menos lo que vendría siendo un story time del día que nos estafaron. Pudieron ver el título del vídeo y más o menos seguro concatenaron por ahí. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy por acá por el canal. Así que si no te quieres perder nada de nada de nada de este terrible y fatídico suceso que nos pasó como a todo principiante, nos pasa siempre algo. Acompañamos este vídeo. Lo bueno de esta historia, caballero, es que después de un día tan agotador, agobiante y de todo, la historia tuvo un final feliz. Entonces eso es lo mejor que tiene todo esto y te invito a que se queden hasta el final del videito para que sepan el porqué el final feliz que tuvo. Como les decía, esto no va a ser el más bonito story time que ustedes seguro han visto por por youtube porque es un story time que es más o menos una pesadilla, no es un story time. Yo asocio los story time como algo bonito, entonces, o como una anécdota buena, no sé. Este no, este es una pesadilla, un sueño que nadie quisiera vivir. Pero como les decía, a todo principiante nos pasa que como no conocemos de los lugares y tal, bueno, nada, tenemos esa mala suerte y corremos un poco con esa mala suerte. Y voy a recapitular cómo fue que comenzó todo. Como les he dicho en otros vídeos, cuando nosotros llegamos aquí a los Emiratos Árabes Unidos, nosotros estábamos viviendo en Yumeirah Lake Tower. En Yumeirah Lake Tower conseguimos una renta súper buena y tal, pero era un poco cara. Nos costaba unos cinco mil quinientos, algo así, más un depósito de seguridad también bastante elevado. Eso, la renta estaba en un lugar bueno, relativamente bueno, pero era un poquito carita. Entonces nosotros nos ayudó a conseguir esta renta un amigo, porque nosotros todavía no estábamos aquí. Para cuando llegáramos ese día, bueno, ya ir para un lugar seguro, ir a un lugar directo. Por eso es que nosotros siempre estamos recomendando otra vía también. Y bueno, nada, resulta que no nos sentíamos, o sea, nos sentíamos cómodos en esta renta y tal, pero nos chocaba un poco que el precio era un poco carito. O sea, teníamos que pagar como bastante al mes. Cuando nos empezamos como a involucrar más en cómo era la vida aquí, en cuáles eran las páginas y tal para buscar rentas aquí, tipo Revolico en Cuba, descubrimos varias aplicaciones, como por ejemplo Dubisle, Bayut y tal, que tienen, o sea, hay varios agentes o propietarios y tal, que suelen publicar anuncios, listan sus anuncios por allá y muestran distintas opciones, como por ejemplo Master Room o estudios o lo que sea. Nosotros lo que queríamos en sí al inicio siempre fue una Master Room, porque habíamos acabado de llegar y entonces igual queríamos mantener privacidad, queríamos tener baño incluido dentro de la habitación y tal. Nosotros teníamos la costumbre de, como que creamos un poco un itinerario de que como habíamos llegado queríamos conocer, descubrir el lugar, la zona y tal. Casi siempre todas las tardes, 6 y pico, 7 de la tarde cuando ya bajaba un poco el sol, cogíamos, cruzábamos para Dubái Marina. ¿Por qué? Porque Jumeirah Lake Tower lo único que la separa de Dubái Marina es la línea de la estación de metro, creo que se los he comentado en otros videos, pero bueno para los que son nuevos por acá, Dubái Marina es cruzar la línea del metro, o sea, por donde mismo por, digamos, la terminal, cruzas, que puedes caminar perfectamente por ahí, cruzas de un lado a otro y ya estás en JLT o Jumeirah Lake Tower. Entonces, como que creamos una rutinilla ahí en plan conocer, descubrir, pasear y tal. Veníamos siempre acá a Dubái Marina y bueno, donde pasábamos el tiempo casi siempre era en el Marina Mall y nos tomamos un cafecito, un estarbo y tal. Eso, caballero es solamente al principio porque eso no hay bolsillo que lo aguante de hacerlo todos, 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 todos los días pero bueno, en plan, que estábamos paseando y tal y lo hacíamos. Cuando veíamos la zona de Dubái Marina obviamente, yo veo que Jumeirah Lake Tower como que no tiene nada que envidiar la Marina a no ser los yates y los cruceros que pasan, que bueno, ya de por sí es bastante pero Jumeirah Lake Tower tiene algo muy distintivo que está llena de lagos, o sea, está conformado por clúster que un clúster, yo siempre me voy de la bola, pero bueno, para que entiendan los clústeres son como tres, están conformados como por tres edificios para que aprendan un poquito de por acá, están conformados como por tres edificios y alrededor de esos edificios súper grandes y tal hay unos lagos enormes que rondan todos los edificios entonces, literal, ese lago es prácticamente, básicamente lo mismo del canal de Marina Caballero lo mismo, lo que no pasa en embarcaciones, no pasa nada por ahí pero es literal igual de bonito, tiene las mismas barandillas edificios súper lindos alrededor, luces, restaurant, café lo mismo que en Dubái Marina, lo mismo que el walk de Marina ¿qué pasa? que para acá, para Marina, como que hay más vida, más turismo nosotros queríamos introducirnos un poco más en esta parte porque al tener más turismo y tal, queríamos crear el negocio y como que esta zona era más fértil y se prestaba más para lo que nosotros queríamos sin contar que cuando nos introducimos y nos metimos en todas esas aplicaciones como les decía, que al final les di toda esta muela para que supieran un poquito de cómo es acá la historia vimos que en Marina habían rentas con un precio igual o más bajo que lo que nosotros pagamos en Yumeirales Tower y era en Marina entonces nosotros teníamos varios indicadores como que se nos fue metiendo el bichito de mudarnos a Marina el bichito de mudarnos a Marina y de mudarnos a Marina y ya se convirtió en que nos vamos a mudar a Marina sí o sí y empezamos a buscar, buscar, buscar y vimos muchas opciones entre las opciones que vimos nosotros siempre tuvimos indicadores muy específicos y fundamentales para mudarnos y era una, bajarle el precio a la renta que estamos actualmente en aquel momento que nos costaba 5.500 dirhams cosa de que nos diera más cobertura de ahorrar más dinerito y tal esa era una de las más principales otra, obviamente estar en Marina otra, tener el pibas relativamente cerca porque nosotros vivíamos en Yumeirales Tower y era para la parte donde cuando vienes en el metro te bajas en la estación Sobas Realty y entonces como que el otro viva el viva que teníamos más cercano nos quedaba casi en el otro extremo o sea teníamos que caminar un montón de cuadras para cada vez que íbamos a hacer la compra nada íbamos muy entretenidos en el para allá pero para virar con los bultos y tal era bastante agobiante bastante pesado entonces tratábamos de hacer una compra por semana para que no tener que ir contentemente al viva pero resultaba que aquella era una odisea cada vez que teníamos que virar cargados de bolsas y jabas del viva y en fin entonces nada tener el viva cerca era otro de los indicadores más que se sumaba a la lista del por qué nos queríamos modar a Marina a ver era estar en Marina bajarle a la renta tener el viva cerca y cuál era el otro bueno no recuerdo bien eran como cuatro indicadores y ahora no los recuerdo bien nosotros llegamos acá en noviembre y bueno ese bichito fue a finales de noviembre 23 de noviembre estábamos acá y ya sobre el 4 de diciembre ya nosotros estamos planteándonos mudarnos a Marina y justo el 4 de diciembre no se me olvida la fecha venimos a ver una de esas rentas que habíamos visto acá en Marina y que nos había gustado y que más o menos cumplía nuestros indicadores y requisitos para mudarnos cuando llegamos a la renta nos reciben dos señores era un apartamento pequeño que nos gustaba también porque no era mucha cantidad de gente que estos otros tips que les quiero dar para cuando ustedes se vayan a mudar siempre pregunten cuántas personas son en el apartamento importantísimo ¿por qué? porque en dependencia de la cantidad de personas que hay en el apartamento depende el espacio que hay en el frío depende cuán sucia o limpia puedan estar las áreas en común como por ejemplo la cocina y esas cositas entonces importante también preguntar la nacionalidad de las personas que van a vivir con ustedes porque los que no saben ya estando acá ya se sabe más o menos no voy a mencionar por cuestión de tal vez ética y tal pero estando ya acá uno sabe más o menos los países y las personas en dependencia del país sabe si las personas son relativamente limpias son relativamente organizadas o no son tan problemáticas y tan conflictivas como para vivir en convivencia y tal y por ahí se los dejo averigüen nos parecía súper bien la renta ¿por qué? porque era pequeñito tenía como dos habitaciones nada más pero tenía todo lo que andábamos buscando porque nos costaba 3.800 si mal no recuerdo íbamos a bajarle un montón a la renta actual que teníamos en ese entonces y para suerte nuestra el viva quedaba justo al frente y bueno estábamos en marina era otro de los indicadores estábamos en marina además aquello nos parecía muy maravilloso todo en plan de que los requisitos que nosotros andamos pidiendo esa renta lo tenía y cuando como dice el dicho cuando el río suena es porque aguas trae o cuando uno le pide al santo es porque no sé ese no me lo sé muy bien conclusión que nosotros estamos súper como desconfiados estábamos un poco desconfiados en que todo era demasiado bueno para ser verdad hacemos tipo una reunióncita con los dos señores que nos recibieron nosotros conversamos con ellos Carlos intentó pedirle las credenciales y tal y él como que nos evadió un poco el tema en el sentido de que por cuestión de privacidad y tal no se deben mostrar documentos personales a cualquier persona cosa que tal vez no me parecía lógico porque se supone que tú y yo vamos a hacer un negocio y que tú debes mostrarme fiabilidad a mí y tal pero bueno como estábamos recién llegados acá era un lugar nuevo tal vez las cosas funcionaban de ese modo acá y pues que nada el hombre nos dijo que no era normal mostrar los documentos y no sé qué más y nosotros decidimos confiar yo que no estaba como lidiando todo el tiempo con el señor yo lo que me mantenía era a la expectativa en uno estaba del lado de acá el otro estaba del lado de acá y yo aquí y yo miraba uno miraba el otro miraba uno y miraba el otro en plan los voy a pescar si se hacen alguna seña de manera intrigosa intrigante si había alguna intriga entre ellos con las miradas y tal yo como que estaba muy al pendiente de llevármelo todo yo que no yo antes era lo más despistada y lo más whatever posible con esto pero es que no sé la vida me ha enseñado como a ser un poco precavida y estar como muy al pendiente de las cosas y de lo que me puede pasar ya sea en la calle o en situaciones más o menos tipo esta como que he cambiado un poco pienso que es que es bueno no sé que es que es bueno cambiar para bien porque bueno eso te de cierta forma te ayuda a protegerte de situaciones y cosas que te puedan pasar entonces nada aquellos hombres eran profesionales debido a que se entabló una conversación ahí super de todo y no hubo ningún indicio de nada de marraña ni de nada bueno los señores nos piden un depósito de seguridad de 2000 dirham que nos pareció una cantidad bastante cara y como estábamos también acabaditos de llegar y tal no sabíamos que o sea casi siempre 2000 dirham tú pides cuando vas a rentar un estudio un apartamento que es como una renta como más grande o sea más grande más buena pero por una master room como que no es normal que te pidan 2000 dirham siempre hay sus excepciones y tal no quiero tampoco ser super específica pero lo que quiero que sepan es que debido a nosotros estar desinformados a ser nuevos y tal como que lo vimos bueno si seguro es normal que pidan este depósito y que sea así de grande nada nosotros en plan ver bien como era la historia y tal le dijimos que no teníamos el dinero en ese momento realmente no teníamos los 2000 teníamos algo pero no 2000 y él nos dice que súper cerca había como un banco un exchange para cambiarlo y tal en plan cambiar el dinero y como pagar el depósito de seguridad que era lo que nos iba a garantizar la renta aquello era diciembre y ya nosotros habíamos pagado la renta de Yumeirah Lake Tower por todo diciembre y habíamos acordado con el señor en mudarnos el día primero de enero de este 2023 cogimos y fuimos tal cual al banco y justo cuando veníamos de regreso bueno en todo el camino Carlos y yo íbamos como comentando esto me suena sospechoso son demasiadas cosas para ser real es demasiado bueno para ser real los hombres igual no me impira mucha confianza pero a pesar que estamos super erizados de la desconfianza y tal que no nos no nos brindaban ese no sé no sé por qué seguimos dando pasos y pasos y pasos pero bueno cosas las cosas cuando van a pasar pasan caballero yendo a cambiar el dinero íbamos así hablando de la situación y tal no nos parecía del todo confiable ni del todo seguro pero decidimos tirar para adelante y seguir arriesgando porque entonces Carlos a esa hora se pone a decirme que si yo le quito la inspiración que si no sé qué bla bla yo de los dos créanme que era la más desconfiada y la que estaba más dudosa de los señores de la situación y de todo aquello no me parecía nada no sé si es que las mujeres es real que tenemos un sexto sentido pero yo era de los dos la que más estaba echaba para atrás pero nada por tal de no tener divergencia con él en que un para atrás y un para adelante y tal ok a cambiar el dinero y vamos a pagar el depósito justo cuando veníamos de cambiar el dinero los hombres iban como cruzando la calle y tal y ya les digo era tanto pero tanto el bichito ese que nos decía que decidimos hacerles unas fotos a los hombres que estaban como más o menos a una cuadra una cuadra y media de nosotros que se veía como la apariencia que tenían y tal pero al detalle no se le veía bien el rostro ni nada porque como que los cogimos un poco de perfil pero bueno ahí estaban que en plan de si tenemos que ir a la policía a hacer algún cosa está hablado una descripción hablada de estas como salen tras la huella que yo nada por lo menos tenemos alguna base ahí de las ropas que traían de como era si era alto gordo flaco y la edad más o menos y tal bueno nada le hicimos fotografías como tres fotografías a los dos hombres no recuerdo si nosotros no fuimos de nuevo al apartamento a pagarle este dinero o sea el depósito y donde nos encontramos ya más o menos en la tarde que él nos dijo no y dónde están para ir a recoger el depósito no sé qué más y nosotros estábamos en el guac de Marina esperándolo y él se acercó hasta donde nosotros estábamos para recoger el depósito de seguridad y Carlos inteligentemente dijo que o sea le dijo que no teníamos los dos mil que simplemente contábamos con mil quinientos en plan de que si fuera una estafa escuchan o sea que nosotros estamos hasta valorando la posible la posible situación de que fuera una estafa y les dijimos que no teníamos dos mil que lo que teníamos era mil quinientos para pagarle como un poco menos en plan de que si fuera estafa era menos dinerito teníamos que haberle dicho menos todavía pero bueno el hombre se conformó con eso otra cosa sospechosa porque si llega a ser algo muy dice caballero es esto o esto a no ser que bueno aquí igual se puede negociar y existe el regateo y tal pero bueno cosas que iban a pasar caballero ya le pagamos al hombre el 4 de diciembre y ya nos fuimos para nuestra renta en Jumeirah Lake Tower y estamos como contando los días para que llegara el primero de enero y mudarnos a Marina como tanto queríamos como para tener el vivo acerca como para ahorrar más dinerito y tal una de las cosas que empezamos a planear cuando hubiésemos ahorrado tanto dinerito era comprarnos dos perfumes ricos deliciosos de esos que cuando vas por el mall por el paseo marítimo por JBR por donde quiera cualquier esquina aquí como un poco más de ambiente turístico y tal sientes esos inciensos riquísimos y los perfumes y tal bueno nada ya estábamos soñando ilusionándonos con la idea de que cuando ahorráramos un poco parte del dinero que pagamos en la renta de Yumeir Island Tower nos íbamos a comprar un perfume de estos ricos bueno nada ilusos al fin resulta que como les decía estamos cuenta que cuenta los días y cuenta que cuenta los días para que llegara el primero de enero días antes del primero de enero o sea 28 o 29 de diciembre le escribimos al hombre y el hombre contestaba todo perfecto por whatsapp nosotros teníamos un historial de conversaciones con aquel señor por whatsapp y todo conclusión que nos parecía bueno nosotros hasta estábamos un poco más relajados más calmados en plan estábamos un poco desconfiados al principio y mira el hombre sigue a ser un estafador se pierde desde el momento que le depositamos el dinerito del depósito de seguridad para cada redundancia y ya y no le vemos más el pelo y la cara pero bueno aquel hombre cada vez que nosotros le escribíamos mira el primero no sé qué él respondía y estábamos un poco fiados justo el día antes o sea el 31 le volvemos a escribir en plan mira mañana ya es la mudanza no sé qué no se llama el hombre nos dice que estaba en el hospital y que había sufrido como un accidente y nosotros ya empezó la cosa rara aquí ya empezó la cosa rara aquí bueno nada para no cansarlos nosotros como que le dijimos no pero en plan no sé mañana todo se mantiene y el hombre seguía respondiendo como que sí que él estaba en el hospital que había sufrido un accidente pero como que todo estaba bien para el otro día y nosotros bueno y nada tranquilo ya nosotros desde el día 4 que habíamos pagado el depósito de seguridad habíamos hablado con el casero que teníamos en ese momento que era un egipcio y este nuevo que nos estafó era otro egipcio y le habíamos hablado a este casero que teníamos pensado mudarnos de renta el próximo mes para que él dentro de cómo funciona aquí la historia con la renta de las casas y tal ya fuera buscando otros chicos otra pareja para ocupar nuestro espacio en esa habitación y como en efecto ya el día que nosotros salíamos que era el primero de enero ya él tenía dos personas para entrar a las rentas bueno chicos yo que había recogido todo esa renta de verdad yo le hice fotos súper lindas a la habitación porque me había encantado esa es la renta que yo digo que tenía toda una pared en L de cristal desde el piso hasta el techo con todas las vistas del lake o sea del lago de abajo espectacular el atardecer se veía precioso desde ahí los sky crappers de marina los rascacielos de marina se veían también lindísimos bellos yo a mí me encantaba esa habitación me encantaba el lugar era como Jumeirah Lake Tower es como una zona más residencial más familiar tú salías en las tardes y estaban los niños jugando en los parques muchos parquecitos muchas atracciones para los niños para la familia bueno nada pajaritos o sea había muchos pájaros tú salías por la mañana y tal y andaban muchos pájaros en el ambiente tanto o sea como palomitas como gaviotas y tal en el lake también cantando era mucha paz y mucha tranquilidad que se respiraba en Jumeirah Lake Tower y a mí me encantaba esa zona a mí me dio dolor irme de ese lugar pero sabía como que el lugar que me iba como que iba a ser mejor para nosotros entonces por esa parte como que me decidía a ceder a confiar era para mejor supuestamente entonces nada yo ya tenía todo recogido ya me había despedido del apartamento le hice fotos y tal en plan ay me encantó estar aquí y conocer este lugar y tal y nada teníamos todos los ocultos hechos para irnos y 8 de la mañana estábamos nosotros en el edificio para el cual nos íbamos a mudar que quedaba acá en Marina que se llama el Zulafa Tower ese edificio yo les comenté al principio cuando hice videos de la renta y tal que no era un edificio que tuviera muy buena fama y no por este hecho de que nos estafaron ahí sino porque es un edificio super mega grande y supuestamente hay muchas personas viviendo en el edificio generalmente en ese tipo de como edificios como que la cosa no suele ir muy bien más yo he visto apartamentos y he visto lugares que son muy buenos de hecho el que nosotros nos íbamos a mudar estaba bastante bueno pero si es verdad que al ser un edificio tan grande es bulto de gente en los elevadores entrando y saliendo bueno en fin ese día nos dirigimos hasta allá y bueno tuvimos otra super mala experiencia iniciando porque los securities el hombre a esa hora no nos respondía o sea el señor este egipcio que era el nuevo casero que íbamos a tener no nos respondía en ese momento le pedimos como permiso a los securities en plan nos dejaron pasar al apartamento les comentamos que habían pagado un depósito de seguridad que nos íbamos a mudar incluso le dimos el número del apartamento y todo le dimos todos los datos de la renta que habíamos supuestamente pagado para mudarnos ese día que nos tocaba lo bueno fue que nosotros no fuimos directamente con los bultos los bultos como ya nos parecía un poco sospechosa la historia de que el hombre el día anterior nos dijera que estaba en el hospital y que si no podía y que si no se quedaba y luego al llegar allí tampoco estaba no nos cogía el teléfono nosotros decidimos ir sin bultos en plan averiguar ver bien que estaba pasando ver como era la situación y luego en plan de si todo estaba bien pues regresarnos con los bultos y mudarnos definitivamente entonces que pasa que allí tuvimos el primer choque desagradable por decirlo de algún modo porque los más security que son estas personas que están frente al edificio que son los que te dejan pasar si no puedes no puedes ellos se portaron super mal con nosotros super desagradable nosotros el inglés lo teníamos super vaya fatal 20% se reían básicamente de nuestro inglés comentaban encuchucheaban entre ellos y se reían nada era como si nosotros fuéramos unos payasos unos monos pintados en la pared nosotros intentamos explicarles lo que estaba pasando y ellos no nos hacían caso o sea nos ignoraban todo el tiempo nosotros decidimos esperar a las afueras del edificio sentarnos en una escalerita y cuando íbamos de nuevo intentarlo era la misma situación eso nos ha molestado un poco porque ya cuando nosotros o sea nosotros a todo el mundo lo tratamos con respeto de hecho yo después que nos pasó esto no es que me caigan mal todos los security ni nada de eso siempre los trato con mucho respeto tanto en mi edificio como cuando voy de visita a otro edificio digo buenos días buenas tardes buenas noches hi lo que sea le digo siempre saludo a los security pero nos dio un mal sabor de boca en plan que luego cuando fuimos descubriendo un poco el país y tal digamos que los securities vienen siendo como las personas acá que son parte de esa mano de obra barata que el trabajo que ellos tienen es súper mal remunerado que el salario que ellos tienen es súper poquito entonces me parece no sé me parece súper feo que seas una persona que sea humilde y tal y entonces trates a personas ya sean nuevas porque están desorientadas porque están perdidos y tal como que los trates como sabes como que tú eres superior a ellos o sea demasiado feo no me gustó nada como nos trataron y tal y nosotros o sea le teníamos un súper respeto en aquel momento igual porque habíamos acabado de llegar y sabes o sea no son las personas encargadas del edificio que están al frente esto lleva un protocolo y tal o sea cada vez que hay que ir a un edificio tú tienes que pasar por el de seguridad y seguimos tratándolos con mucha educación pero nos molestó el hecho de que ellos se creyeran superiores a nosotros en esa situación tan mala que estábamos y que no se empatizaran con nosotros en plan ayudarnos todo lo contrario en plan como que ellos hacérselos los bombanes aquello nos dio mucha 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 impotencia ese día la verdad con los security nada les decía que íbamos nos sentábamos y cuando regresamos aquello era la misma historia burlándose tanto del inglés como no nos hacían caso nada aquello era feo feo a Carlos se le ocurre la idea de buscar algún tipo de renta creo que me ha estado quedando un poco oscuro aquí déjame elevar un poco más las cortinas un momentico ay creo que ahora está mejor porque es que ya está un poco tardecito déjame acomodarme de nuevo como les decía a Carlos se le ocurre la idea de como buscar otra persona que estuviera rentando en ese mismo edificio para ver si nos dejaban subir ya que los security se habían portado muy mal con nosotras y no nos dejaban subir en fin todo parecía que los security tenían algún tipo de complot con esta persona que igual no supuestamente era el propietario del apartamento o que nos iba a rentar que iba a ser el casero nuestro como en efecto Carlos o sea da con una persona que se dedicaba a rentar el señor estaba ahí por suerte y bajó y nos buscó en la recepción del edificio cuando nos tocó pasar por los estados de seguridad era en plan nos salimos con la nuestra o sea después de haber pasado un rato tan pésimo con ellos ya o sea que logramos pasar era como en plan no pude por ti pero pude por otros medios y nada como que pero bueno igual fuimos respetuosos no entramos en dilema ni nos reímos en su cara ni nada de eso como ellos hicieron con nosotros pero sí muy dentro de nosotros mismos nos sentíamos así en plan de que nos habíamos salido con la nuestra que estupidez cuando al final los que se iban a salir con la suya eran ellos que estaban estaban ahí en complot con las personas que nos iban a estafar nada hacemos el paripé con este con esta persona que que Carlos consiguió para que nos subiera al edificio que era también como un agente un propietario que tenía un apartamento hicimos el paripé no estaba mal pero no era lo que estábamos buscando y luego ya cuando le dijimos ok bye lo vamos a pensar fuimos justo al apartamento en el que sí nos íbamos a rentar nosotros tocamos 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 y nadie nos abría la puerta tenía como un huequito pequeñito de esos de cristal como que uno ve de adentro para afuera quién es y tal igual no logramos ver nada seguíamos tocando hasta que desistimos y dice Carlos vamos a a preguntarle a un vecino y tal cosa que nos daba mucha pena porque no estábamos en Cuba en plan que tú molestas a un vecino y como que un poco no pasa nada pero aquí sí como que nos daba un poquito de cosita estar molestando a alguien no conocíamos a nadie y no sabíamos si era correcto o no si era mal visto o no nada igual en ese punto de estrés y de o sea de incertidumbre de nada teníamos que hacer de todo agotar todas las opciones posibles para quitarnos las dudas tocamos y nos abre una señora la señora súper amable y tal y cuando le decimos la situación la señora nos dice que justo el mes anterior había una mujer tocando durísimo a la puerta y gritando give me my money give me my money give me my money significa devuélveme mi dinero o sea cuando la señora nos dice esto ya nosotros literal descubrimos que habíamos pasado por una estafa descubrimos que nos habían estafado ya diciendo eso nosotros dijimos ya aquí no hay más nada que hacer ahora a buscar otra cosa lo que nos asombró es que el hombre usara el mismo apartamento por eso les digo que los security estaban en complot con ellos porque como puede ser que tú uses el mismo apartamento mes tras mes para estafar a la gente y que siga pasando y no pase nada incluso dice Carlos que que creo que él le propuso otro otras rentas para porque Carlos le dijo mira tengo unos amigos no sé qué más y que él le había propuesto otras rentas o sea que no solamente tenía esa renta para estafar a más personas tenía más rentas aún que se dedicaban a este tipo de cosas en fin aquello era una locura cuando salimos de allí ya salimos destrozados decepcionados o sea todo lo que sentimos ese 4 de diciembre con respecto a las dudas a tener desconfianza y tal todo era real o sea ese día ya era primero de enero nuestras familias nos llamaron y nosotros obviamente no le contamos nada para no preocuparlos y tal pero imagínate primero de enero y estamos pasando por una super situación acá que incluso no íbamos a poder quedarnos ni donde estaban porque ya ahí se iban a mudar personas ese mismo día literal nos veíamos en la calle estábamos recién llegados solamente un mes y nos veíamos en la calle y nos asustaba el hecho de sentirnos sin un lugar donde estar porque era un lugar nuevo y no sabíamos cómo funcionaba y bueno aquello fue una locura a esa hora lo que hicimos fue eran como ya las 10 y pico de la mañana 11 dentro de lo que estuvimos desde las 8 hasta intentar subir al edificio y ya bueno perdimos toda la mañana en esto y nada nos quedaba toda la tarde empezamos a buscar en los grupos de en los grupos de Duisle y tal todos los grupos estos de renta que les comenté al principio de buscar renta y posibles opciones posibles opciones veíamos como 6 o 7 íbamos a verlas pero aquello era también una locura porque una quedaba en una esquina de Yumeirah Lake Tower la otra en la otra esquina la otra a la mitad la otra quedaba acá en Marina la otra en el otro extremo de Marina y entonces así nos pasamos todo el día buscando muévete para aquí muévete para allá camina aquí camina para allá entonces las rentas que llegamos en unas ninguna nos cuadró o sea ninguna estaba acorde a lo que estábamos buscando y no queríamos por desesperación meternos en cualquier lugar o llegamos y el piso estaba súper empegostado que se te quedaban plantados los pies literal en el piso del churre del pegoste y yo eso no me gusta no soporto esas cosas y ya eso te da la idea de cuán sucias son las personas que viven o si no nadie limpia yo que sé aquel piso era insoportable entrabas a la cocina y todos los estantes eran grasa pura o ibas a otras rentas y una cosa era la foto y otra cosa era la renta nada que ver o ibas a otras rentas y vivían pakistanis o indios que las comidas suelen ser un poco fuertes de olor fuerte de sabor también pero bueno el olor es nada que estamos adaptados nosotros son súper mega fuertes y eso iba a ser todos los días en ese plan y tampoco nos gustaba aquella idea o en los baños estaban tal vez la habitación no tan mala pero el baño si estaba súper malito súper malito en súper malas condiciones conclusión esas seis que vimos no nos gustaban y buscábamos nos sentamos a buscar otras seis siete más posibles y nuevamente empezaba empezaba dale vamos vamos aquí vamos allá bueno así nos pasamos caballero literal todo el día les comenté algunas personas y alguien me dijo que existían grupos de facebook esta persona que nos dijo sobre los links sobre facebook y tal que nosotros no conocíamos esta opción es rosy ella me envió algunas páginas de facebook que que estaban también o sea ponían anuncios listaban rentas y tal o diferentes opciones de renta master room partition bedspay había de todo en los grupos de facebook ya les digo nosotros no conocíamos esta opción estábamos muy acabados de llegar uno de esos links que vimos también íbamos a la renta pero no nos cuadraba nada aquello yo le escribí a una persona de uno de los links que vi eran como las 2 de la tarde pero no me contestaban muchas cosas que nos gustaban no nos contestaban y nos dejaban un poco ahí en visto y bueno caballero para no hacerles el cuento más largo fue toda la tarde en eso hasta que 7 y pico de la noche ya estábamos que no teníamos vida estábamos despatillados estábamos cansados agotados la columna a mí me dolía un montón de tanto caminar era un día como de esos días fatales que te levantas con el pie izquierdo que si yo me ibas a pintar los labios y en vez de pintarme los labios el crellón se me deslizaba para el rostro o sea cosas locas íbamos a cruzar la calle y como que en la locura un carro nos pitaba o sea te voy a chocar andamos con un scooter de esta que se suele rentar en las calles y tal y a medias nos quedábamos sin carga en el scooter y nos quedaba kilómetros todavía por caminar o sea todo lo malo nos pasaba ese día no habíamos comido nada no habíamos tomado agua no habíamos desayunado nada como a las 2 y pico o 3 de la tarde fue que nos vinimos a comer unos espaguetis cerca de donde nos íbamos a rentar nos comimos unos espaguetis ahí unos coditos no sé por tal de comer algo porque estamos y no eran ni las 3 eran más de las 3 o sea eran más pasadas las 3 ya no teníamos ni ganas ni teníamos fuerzas para mantenernos unas por todas las vueltas y el payepaca que habíamos dado y otras porque no habíamos comido nada no teníamos energía ya ya estamos ya como si nos hubiese pasado un camión por arriba literal decidimos ah el otro egipcio que nos rentaba en Yumeir al-Ectawur también nos mostró otras opciones más pero igual él también se quiso pasar un poco de listo con nosotros debido a que nosotros les habíamos avisado con un tiempo que nos íbamos de las rentas y aún así no nos quería devolver el depósito de seguridad otra cosa que me parecía súper mala y si catalogamos de estafa no es una estafa pero es rosa la estafa en plan que yo te avisé que yo me iba con un súper tiempo aparte hoy tienes personas que se van a mudar debido a que yo te avisé con tiempo entonces tengo todo el derecho del mundo a exigirte el depósito de seguridad y que tú me lo devuelvas bueno nada él fue otra historia que no nos quería devolver el depósito de seguridad todavía por la noche estábamos viendo opciones que él tenía hasta que él nos dice no en el mismo edificio tengo una no sé qué no sé qué más y nosotros en plan de no dormir en la calle estamos como valorando un poco ya coger esa misma pero ya nuestros bultos estaban y todo afuera o sea del edificio no del apartamento que estamos y decidimos mudarlo para esta posible que él nos estaba proponiendo que era en otro piso y más o menos no era igual a la de nosotros no tenía nada que ver con la de nosotros y creo que costaba unos 5.000 igual o sea era vaya la de nosotros costaba 5.500 y de por sí comparadas con otras rentas era una estafa en cuanto a precios sí es verdad está muy bueno pero está caro para cómo están los precios en el mercado y esta no las estaba cobrando en 5.000 y no tenía nada que ver con la supuestamente cara que a nosotros nos parecía muy bien a pesar de que no macheaba el precio con la renta o con como estaban los precios en esa zona y tal o comparado con Marina que supuestamente los precios son suelen ser más altos nada más por la zona como en todos lados que la zona la locación cuenta en el precio y tal bueno fuimos recogimos los bultos y los trasladamos para esta renta que nos había dicho este egipcio pero lo que estamos ahí acostados en la cama yo estaba súper incómoda porque no me gustaba esa renta en plan que era como que la habíamos cogido por ok y no vamos a dormir en la calle hoy pero no me gustaba para nada todo estaba súper sucio a esa hora me iba a tocar después de tan cansada que estaba limpiar ese baño que estaba que era negro del churre y estaba muy agobiada caballero de verdad estaba súper súper ya estaba saturada por toda la situación del día y por todo lo que habíamos pasado en fin a esa hora ya a las 8 de la noche me escribe un agente que yo le había escrito el que yo le había escrito desde las 2 de la tarde que no me había contestado una renta que sí me encantaba quedaba en marina el precio estaba súper genial bueno cuando me escribe nosotros igual habíamos desistido porque ya eran las 8 y pico no sabíamos que esto funcionaba así en plan da igual si son las 8 y pico o sea aquí las cosas funcionan como que a veces son las 12 de la noche y si el agente tiene disposición en mostrarte un apartamento y tú tienes el tiempo a las 12 de la noche usted puede ver una renta incluso mudarse aquí no existe el tiempo de que o sea hasta esta hora trabajo con respecto a que te voy a mostrar una renta no aquí no existe nada de eso y bueno cuando él nos escribe y nos dice mira si sigue disponible esta Bible quieren venir a verla ahora nosotros ahora podemos ir y dice él si si claro pueden venir nosotros nos miramos así en plan vamos y fuimos en porque es que era una oportunidad muy muy buena porque era en marina más barata incluso que la que supuestamente ya nos estaba metiendo por la cabeza el egipcio y estaba en buen precio o sea estaba más económica aparte súper amplia súper grande súper linda que si estaba como estaba en la foto nosotros no nos los íbamos a creer bueno nada caballero que ahí nos pasa eso agarramos un scooter en plan llegar lo más rápido posible y a mitad se nos queda sin batería el scooter todo lo malo nos pasa ese día caballero literal que el cuok de marina tiene 7 kilómetros y nosotros recorrimos esos 7 kilómetros yo no sé cuántas veces en un mismo día el para allá para acá para allá para acá entonces nada al quedarnos sin batería tuvimos que caminar el cuok de nuevo todo el cuok hasta el final porque la renta quedaba justo al final del cuok o sea los que viven acá en Dubai ya y están por el desierto van a saber que les estoy hablando de largas distancias bueno nada caminamos todo aquello en plan dale que este es el único sacrificio este es el último sacrificio que vamos a hacer cuando llegamos nos recibe un pakistaní ya nosotros estamos desconfiados de cualquier persona no porque fuese un pakistaní no por nada sino porque ya o sea ya habíamos pasado por el súper mal rato de todo el día y ya estamos erizados con cualquier persona que se nos plantara antes a pedirnos dinero o pedirnos algún monto por adelantado entonces cuando vemos la renta que entramos Carlos me dice deja las emociones porque yo soy muy muy emocional y a esa hora ay que bonito ay que lindo y me empiezo yo a en mi locura de que no me aguanto parezco una niña pequeña y tal pero él me dijo como que no me ilusionara en plan de si estaba como en la foto mantener como una aptitud ahí de que o sea whatever ajá está bonita pero ok en plan de que el precio siguiera siendo el mismo y tal nosotros haciéndonos los lindos cuando no cuando no teníamos ni dónde caernos muertos ese día ni dónde dormir ese día bueno en fin caballero el cuarto la habitación era más linda más linda en persona que en fotografía cosa que a veces pasa al revés y nos decepciona no a mí me chocó totalmente diferente era una habitación enorme una master room enorme el baño era o sea enorme me refiero a que yo he visto muchas master room y hay veces que tienes la cama el pasillito de darle la vuelta a la cama y listo no esto es una master room grande o sea la habitación es grande para colmo el baño igual era grande o sea con dos lavagos con dos inodoros y un jacuzzi o sea una ducha pequeña cuadradita y un jacuzzi relativamente grande que hacía esquina o sea el baño grande y a mí me gusta mucho esto de los dos lavabos y tal siempre me ha gustado en plan tú el tuyo yo el mío y para colmo tenía un balcón igual amplio con unas vistas bellas preciosas al canal yo estaba anonada loca por decir esto no puede ser real cuando preguntamos el precio como en efecto era el mismo precio que decía en la página costaba 4.800 esa master que para estar en marina para hacer temporada alta porque era primero de enero aquello era caballero un regalo pero más regalo fue nuestra locura cuando llegamos al lugar que miramos para abajo justo abajo del edificio usted no me va a creer lo que había justo debajo del edificio debajo del edificio había un supermercado viva el supermercado uno de los supermercados más baratos y uno de los indicadores por los que nosotros estamos apostando venir para marina o sea era un todo incluido la habitación super bonita super grande super amplia con un precio super bueno en marina y con el viva abajo caballero aquello era increíble en plan de que nosotros no puede ser que después de un día tan pero tan pero tan pero tan pero tan malo o sea tipo el dicho de Dios aprieta pero no ahorca literal fue eso lo que sentimos ese día y lo que vivimos ese día Dios nos apretó pero hasta sacarnos el último suspiro pero luego soltó y aquello fue o sea se revirtió toda la situación completamente aquello fueron 360 grados y todo para positivo por eso era que les decía al principio que la historia termina con final feliz pero bueno les voy a seguir contando resulta que el pakistaní nos pide 700 dirán de depósito de seguridad y nosotros este que mucho mucho poco no queríamos dar nada cero dinero ni aunque nos pidieran cinco dirán nosotros queríamos dar porque porque aquello ya o sea ya era too much too much too much para ese día tan fatal y lo que se nos ocurrió decirles fue nos podemos mudar el mismo o sea el edificio el apartamento estaba en cero no tenía personas lo estaban llenando nosotros éramos las primeras personas que íbamos a ocupar estas rentas y nos parecía súper genial porque sabes o sea íbamos a estar de primeritos ahí íbamos a como nosotros estar y conocer a las personas que llegaban y no al revés como que tú llegas y hay personas y como que te sientes que llegaste de último y tal y como que nos gustaba también mucho la idea de ser los primeros en llegar y le dijimos es posible que nos podamos mudar hoy mismo si nos mudamos ahí mismo cuando viremos con los cultos y tal nosotros te pagamos sin problema el depósito de seguridad lo que queríamos caballero literal era tener una súper mega hiper garantía de que no nos iban a volver a estafar ya yo con los cultos allí y que él me iba a esperar ahí ya no había vuelta atrás en que podría ser una posible estafa bueno no lo pensamos dos veces y el muchacho dijo que sí que nos iba a esperar y nosotros dijimos que vivíamos cerca y tal ya yo tenía todo recogido aquello era ir a Jumeirah Lake Tower que igual nos fuimos para atrás caminando creo que fue caminando y para atrás si rentamos un taxi cuando llegamos aquello fue una locura cuando todavía estamos buscando cosas caballeros estamos tan cansados que yo ya Carlos me dejaba a mí como dos cuadras y yo iba ya yo no tenía vida ni para caminar caballero no tenía vida me dolía todo todo toda la columna la espalda acá abajo de la espalda las piernas la circulación yo no les puedo explicar caballero como nosotros nos sentimos ese día igual cuando ya llegamos a la casa que ya procesamos que habíamos pasado por una estafa a esa hora tanta frustración nos dio por cogerla uno con el otro y nos empezamos a par el uno con el otro en fin locura locura de que ya estás tan al límite estás hasta la última gota de que voy a agarrar el genio que tengo contigo que es el que tengo adelante y así bueno nada hasta que ahí nos escribe el pakistaní diciendo no no están interesados en venir y fue que vinimos pero así estábamos nosotros ese día y así el día iba a acabar para nosotros si ese muchacho no nos llega a escribir y nosotros no no perdimos la oportunidad enseguida fuimos para allá bueno nada cuando ya vimos la renta que vinimos ya lo tenía todo recogido como les dije fue rápido montar todo en un taxi y vinimos cuando llegamos en el taxi es que nosotros nos dimos cuenta que había un viva un viva abajo o sea la primera vez que nosotros vinimos como veníamos tan centrados vamos a hacer este el edificio estamos perdidos nunca habíamos cogido para esta zona cada vez que veníamos para Marina siempre llegamos como hasta Marina Mall y esto es del Marina Mall un montón hay que caminar para llegar al final del walk que es donde queda este edificio nuestro bueno literal caballeros que llegamos y cuando nos bajamos en el taxi fue que vimos que había un viva abajo y nosotros ya el cielo más que abierto fue que vimos en plan ya ya esta es la cereza del pastel la guinda del pastel lo que faltaba para que esto fuera perfecto y la historia tuviera un final feliz si cuando se vayan a mudar es importante que tengan un viva cerca se lo he dicho un montón de veces cada vez que hablo del tema renta por acá por el canal ustedes verán que me lo van a agradecer cuando ustedes empiecen a ver que es más barato con respecto al Carrefour al Choitram y a todos los demás que existen al Zoom y todos los demás que existen bueno fíjense si fue bueno que el muchacho nos estaba esperando abajo con el casero que era un italiano el italiano que les mostré en el video de cuando fuimos a Charja a mueblar el apartamento en el que estoy ahora porque vine para acá hoy de prestada igual parece que conmigo torre caballero y ya voy por los 55 minutos ay dios mío porque hablo tanto bueno estaba ese italiano que era el casero nuestro el que ya les digo les mostré en el video de Charja que les dije el italiano envolvente no sé qué más ese italiano caballero es de las mejores personas que nosotros nos hemos encontrado acá porque no solamente es buen casero preocupado y tal sino que es buen compañero es buena persona para como hacer negocios y tal tiene muy buenos sentimientos nos ha ayudado mucho con el tema idioma Carlos como que habla mucho con él y tal aparte habla italiano que el italiano se entiende súper bien con un poco con el español y hemos mejorado mucho el inglés Carlos más que yo por el simple hecho de andar con el italiano todo el tiempo de hablar y comunicarse con él todo el tiempo bueno nada este italiano cuando yo llego a la casa él y yo nos estaban esperando abajo para ayudarnos y todo con lo oculto aquello era de todo porque tú llegaste a Cuba con dos maletas y tal pero luego la cosa va creciendo en plan que te tienes que comprar almohada colcha funda y todo eso a la hora de la mudanza nadie sabe lo que tiene hasta que se muda y ahí te enteras toda la cantidad de shit que has comprado ya sea para bien o para mal ahí se suma lo que trajiste de Cuba más todo lo que vas adquiriendo aunque sea un mes de tarecos y cosas y bueno esas personas el italiano y el paquistaní nos ayudaron y nos subieron todas las cositas nosotros súper contentos pagamos el depósito de seguridad el italiano me dice do you like it? que si me gustaba la casa y yo como que no podía hablar eso fue como un poquito al principio cuando fuimos por primera vez a verla o sea la primera vez que la vimos antes de ir a buscar los bultos y yo como que si como que no podía hablar que no me había prohibido que diera algún indicio de emocional de que me encantó y bueno yo ahí más o menos intenté controlar mis sentimientos y la situación con ser emotiva bueno caballero nada ay nos ayudaron nos subieron las cositas entramos a nuestra habitación pagamos el depósito que eran 700 700 que son 700 con los 2000 que nos pidió el egipcio malo ese envolvente y trapalero y y maliente y macabro y como es que le dicen en Venezuela como es que le dicen en Venezuela a los que son malos les dicen malandro malandro que si yo me lo tomo por ahí un día ay le voy a torcerlo eso caballero nada nada se acabó ese día yo le dije a Carlos mira yo voy a limpiar el baño para bañarme y tal aquello estaba súper limpio también todo estaba limpiecísimo pero es que como yo soy un poco tiquismiqui a esa hora me puse a limpiar el baño aunque estaba súper limpio lo limpie yo un poquito más para sentirme cómoda me bañé dejé todos los bultos así como estaban y decidí que el día eran las 12 de la noche ya caballero cuando nosotros mudamos ya a ese lugar a este lugar eran las 12 y pico de la noche ya y yo dije yo quiero que el día ya se acabe hoy y tal o sea en plan ya que se acabe y nada dije mañana es otro día mañana cómodo con calma mañana limpio todos los clóset y le paso un pañito y los limpio bien acomodo todo y nos acomodamos nos instalamos y ya lo que quiero es que se acabe este día caballero nada o sea les digo que eso fue un primero de enero a nosotros nos daba principalmente a mí un dolor de que una nos llamó la familia y nosotros como que hicimos todo un paripé de que todo estaba bien de que todo estaba fresa de que todo estaba perfecto cuando no era así no teníamos ni siquiera ese día no sabíamos no teníamos ni certeza donde íbamos a dormir para colmo pasamos mil veces por el walk era primero de enero todo el mundo cenando todo el mundo compartiendo celebrando brindando y todo y nosotros sin vida sin vida de la situación que estábamos pasando o sea yo terminé llorando o sea cuando ya yo fui que nos dimos por vencido antes que el pakistanino nos llamara miren que están interesados ya yo estaba llorando después que ya yo la cogí con carlo carlo conmigo ya yo terminé llorando porque era demasiada frustración era primero de enero yo soy como muy positiva me gusta la buena vibra unos días antes había escrito en instagram un post que decía 2023 sé bueno algo así y en plan como que joder empezar el primero de enero pero tan pero tan pero tan con el pie izquierdo y tan mal que me quedará el resto del año o sea yo estaba súper deprimida estaba súper triste y ya exploté tenía que soltar toda toda mi impotencia toda mi frustración toda mi ya todo todo lo malo ya lo tenía que soltar y terminé llorando ese día pero como una magdalena en plan ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ya hasta que todo dio el giro este bonito bueno y caballeros les digo hasta el sol de hoy ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado por el hecho de haber conocido este italiano que les estoy diciendo por el hecho de haber conseguido la renta que queríamos que nos encanta por el hecho de que ha pasado ya un año viviendo en esta renta bueno un año no o sea contando el tiempo que estuvimos viviendo en Yumeira Lectávor nos mudamos para acá primero de enero o sea las 12 ya 2 2 de enero del año pasado y casi va a ser el año viviendo en esta renta y desde entonces hemos pagado el mismo precio hemos pagado 4.800 cosa que decir de la forma nos parece un regalo estar en Marina y que la renta ha mantenido un precio o sea el italiano no nos ha subido nunca el precio aparte se convirtió en un muy buen amigo nuestro pero igual él como que estas cosas cuando dice no este es el precio nosotros preguntamos no este va a ser el precio vamos a estar por long time vamos a estar temporada larga indefinida y así mismo ha quedado en palabra o sea la palabra que nos dio la palabra que ha cumplido nos hemos sentido súper cómodos las vistas son preciosas bellas yo los días después lo que me tocaba yo estuve un poco perdida ese día yo siempre he estado como activa en Instagram y tal ahora ando un poco perdida voy a ver si retomo mi dinamismo por Instagram pero siempre he estado dinámica y ese día como que muchas personas ¿dónde estás? ¿dónde estás? y cuando aparecí aparecí mostrando el lugar nuevo en el que iba a vivir las vistas el walk por la noche son es increíble hermoso tenemos el Adres que es un hotel súper emblemático icónico acá súper o sea al frente imponente las luces de la ciudad caballero o sea ya les digo que aquello fue o sea de las mejores cosas que nos ha pasado ha sido estar aquí y hoy todavía estamos viviendo aquí y el día que vaya de ahí que estamos de cierta forma planeando un poco tal vez ya dar un pasito a vivir como solos y tal en plan de que nos gustaría tener la privacidad con la que vivíamos en Cuba y tal pero a mí me va a doler en el alma irme de esa renta de hecho yo siempre lo dije el día que yo me vaya de aquí me va a doler la vida porque es que muchas cosas buenas han pasado después que nosotros vinimos para esa renta tanto conocer personas ¡ah! me acordé del cuarto indicador que yo tenía que contarles al inicio y le decía ¿cuál es el otro? ¿cuál es el otro? bueno el otro indicador el cuarto indicador fue que en el periodo que nosotros estuvimos en Yumeirah Lake Tower vivíamos en una renta que vivían alrededor de 16 personas y las personas obviamente tenían su dinámica de trabajo y tal casi no nos veíamos o sea habían dos fríos en la casa siempre estaban así imagínense tantas personas por eso le daba el tips de que preguntaran cuántas personas vivían en la casa y casi no socializamos nosotros nos pasamos un mes en Yumeirah Lake Tower o sea desde el 23 de noviembre hasta el 1 de enero sin socializar con nadie o sea éramos Carlos y yo ahí y listo otra de nuestros indicadores fundamentales y básicos para mudarnos era convivir con personas con las cuales pudiéramos socializar más para mejorar nuestro inglés y caballero literal igual ha sido de esas cosas buenas que nos han pasado al mudarnos para acá nosotros hemos mejorado muchísimo el inglés al otro día de nosotros mudarnos llegaron una pareja de irlandeses que son súper buenos son jóvenes son emprendedores hablan un inglés perfecto la muchacha tuve un feeling con ella súper bonito desde el principio en plan te conozco de la otra vida ella habla conmigo como hablaba más despacio se entendía mejor y con ella siempre aprovechaba los momentos de compartir en la cocina ya sea cocinando o que nos tropezamos en la cocina para entablar conversaciones y practicar mi inglés carlos con Fabio el italiano o con ellos mismos luego como a la semana vino una Serbia la Serbia también habla inglés y también como que pasa mucho tiempo en la casa igual hablábamos mucho con ella y tal entonces nada ya les digo caballero se sumaron todos los indicadores todos todos después de un día fatal 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 que no se los deseo a nadie por eso siempre les doy la recomendación del Airbnb y de que bueno se dediquen un tiempo a buscar algo que les acomode y tal en más o menos 3-5 días a buscar algo que ustedes se sientan cómodos bien para que ahí pasen la primera estancia y que se sientan bien y que si no se tienen que ir no se vayan para que eviten estos momentos malos de una estar busca 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 porque buscar y estar a gusto con un lugar tampoco es fácil y la otra lo otro que se puede evitar es este posible estafa con el tema de las rentas y tal que es caballero o sea aquí es como que está normalizado el tema de las estafas con respecto a las rentas entonces bueno ya les digo el video de las estafas les comentaba que nosotros ahora que somos como caseros de cierta forma que tenemos apartamentos para rentar nos pasa el tema de las estafas pero al revés con los clientes en plan de que se quieren quedar en nuestras casas y pagan una noche perfecto y la otra noche se quieren quedar y montan un paripen que te pagué no te pagué mira lo que me está mostrando casi no me lo muestra en plan que también son estafadores que se quieren quedar gratis sin pagar la renta entonces suele pasar tanto de un lado del otro y yo siempre les he recomendado que eviten por eso también quiero traerles esta historia por acá esta historieta por acá que no es el más bonito que escucharán o que verán pero que si les va a servir de ayuda para posibles escenarios que se les puedan dar acá con el tema de conseguir una renta y de evitar los scammers evitar un scam unas estafas conclusión caballero que la historia por suerte tuvo un final feliz luego de eso quería comentarles también que fuimos a la policía fuimos una primera vez abrir un caso aquello fue algo súper nuevo para nosotros en plan de que no teníamos una persona frente a nosotros dándonos la cara sino un televisor y había como del lado de allá del televisor alguien de la policía que era el que nos tomaba toda la información que nosotros le estamos brindando todo era muy muy protocolar en cuanto a tecnológicamente había mucha infraestructura todo era con el ID tin 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 y pones tu número de teléfono tin 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 y aquello era todo con tin tin y todo era tecnología por doquier las puertas se abrían solas no sé qué le hablabas a una pantalla no a una persona en fin pero bueno fue algo nuevo para nosotros la policía quedaba súper mega hiper lejos tuvimos que ir hasta allá luego de eso se comunicaron con nosotros como unos 15 días después para que volviéramos a ir a la policía que quedaba súper lejos de nuevo vaya para allá le mostramos todas las evidencias del historial de whatsapp les mostramos inclusive hasta las fotos que les tiramos al egipcio o sea al casero que nos estafó le mostramos las fotos y tal o sea más evidencia cosa que le pudimos hasta pasar por como aquí hay tanta tecnología y todo se estila muy online podíamos hasta estas pruebas pasarlas por correo o sea enviarlas por correo y aún así tuvimos que ir allá personalmente y tal cosa que no nos parecía mal porque era como algo más formal pero nada mostramos todo aquello esa fue creo que fuimos dos veces no estoy segura si dos o una tercera conclusión que hasta el sol de hoy no nos han avisado más de la policía de si apareció del hombre de si no de si vuelvan de si tenemos estos posibles personajes este es este es este nada caballero o sea la policía tampoco se ha encargado de darnos respuesta con el posible estafador o sea que la persona debe andar por ahí estafando a muchas más personas y o sea eso me parece también súper malo el hecho de que o sea el edificio tiene cámaras era un día específico las cámaras se revisaban los securities estaban ahí los securities podían dar su versión los securities conocían seguro a esta persona que era una contante persona que entraba y salía del edificio ya les digo en plan de que es como que no quieres resolver el problema porque se resuelve con ir al edificio revisar las cámaras ver quién entró y salió a esta hora y ya se sedaba con el hombre se sedaba con el hombre ustedes a mí en la policía me mostraban un video este puede ser el hombre y yo obviamente decía que sí porque estaban las fotos estaban las conversaciones de whatsapp o sea los números que usan parece que igual son falsos yo que sé debido a que ni por el número de whatsapp aquí que todo está vinculado el ID con el número de con el número de teléfono todo y yo es que no entiendo nada todavía pero bueno hasta el sol de hoy no nos han llamado más de la policía el hombre anda por ahí suelto y sin vacunar así que les traigo este video para que estén atentos de que en Dubai hay muchas estafas hay muchos estafadores muchas situaciones que se prestan para estafa les decía que también pasa con los trabajos y para que estén muy a la viva muy a la expectativa y muy alertas y con los ojos bien abiertos muy desconfiados con este tema de que no se fíen de nadie de que no paguen dinero por adelantado a nadie mucho menos si están en su país si están en Cuba donde quiera que estén no paguen dinero a nadie ni para trabajo ni para estafa ni para trabajo ni para renta ni para nada entonces caballeros me he extendido mucho con este video espero que de cierta forma les haya gustado este history time que no es el mejor de la vida pero bueno si les va a servir mucho para que estén un poco más con los ojos abiertos con los estafadores en Dubai y nada sin más nos vemos en el next video en el próximo video por acá por YouTube les mando un montón de besos bien grande ya me quedo hasta sin luz por suerte ya vamos a terminar porque no tengo luz nos vemos en el próximo video por acá por YouTube bye les mando un montón de besos y un abrazo aplastante de los míos chau